Mira, este es otro ángulo acá del Amster y la gente ha venido a tomar sol porque estamos a 26 grados primera vez que vengo por este lado siempre me he ido por el lado del frente pero me llamó la atención ver mucha gente tomando sol así que te voy a mostrar mira que bello lugar estas son las famosas cerezas que hermosas mira este árbol realmente bello mira es una ciudad muy hermosa ay, esos árboles estos pero que son lavanda bueno, una vez vi hasta toples porque acá no tienen ningún problema que les vean el cuerpo son bien blancos bellísimo bueno, entonces ya sabes aquí es el centro ves cuántas iglesias la más linda de todas es la que está acá no sé si la ves se llama San Miguel San Miguel el que me dice Kirche Mijael mira, hay una chica en bikini y ese es el famoso barco que funciona a las 24 horas del día contando eso un eje de vapor para hacer una especie de espectáculo hay veces con el sol se transforma en una especie de arcoíris queda muy linda la imagen bueno, espero que te suscribas espero que lo compartas espero que pongas manito arriba si les gustó este video y como siempre me despido de ti con un amor fíjense tschüss chau